El director de cine americano que te está castilleando Sigue ahí el director Quiere ver cómo sos Sigue ahí Quiere ver cómo sos fuera de la producción Aprovechá aquella cámara Karina, seria Muy bien Karina, enojada Nada que ver Nada que ver Bueno, porque no me sale Karina, cucharito No te salió, ¿no? No, no Cara de Sheikzy Acción Bueno, muchas gracias por jugar con nosotros de nuevo Muy bien, muy bueno Después de tantos años ¿Algo aprendí? Un montón Sí, muchísimo Bueno, de verdad que sí ¿Van a ser otro chiste? Sí